Cristina Londoño, ¿en qué consiste la reforma migratoria que está proponiendo el presidente Biden? Bueno, papi, pues ayer estuvimos en una llamada de conferencia con altos funcionarios de la Casa Blanca y esta propuesta migratoria la presentan hoy el senador Bob Menéndez en el Senado y de la Cámara Baja Linda Sánchez están trabajando juntos. Bueno, es una reforma migratoria más ambiciosa de las que se han visto en la historia de Estados Unidos. Eso es lo que dicen ellos y claramente por los detalles lo es. Le ofrece un camino a la ciudadanía a los 11 millones de indocumentados que viven en este país. Tienen que haber llegado a Estados Unidos antes del primero de enero de este año. De ahí hacia atrás, cobija de alguna manera u otra a todos los indocumentados que califiquen que quiere decir que no tengan pasados delictivos y no hayan tenido problemas con la ley si llegaron al país en ese momento. La prioridad le da prioridad a un grupo que son los soñadores, algunos campesinos y a los que tienen actualmente TPS. Esas personas entrarían directamente a calificar para obtener la tarjeta B o la residencia. Los demás indocumentados pues tendrían un periodo de cinco años en que se les daría un permiso de trabajo, se legalizarían y después con el tiempo pues podrían pedir la ciudadanía esperar tres años de obtenerla. Cinco años permiso de trabajo, residencia, tres años ciudadanía. Tienen otras cosas que son de las que no habíamos oído antes. Por ejemplo, una persona ha estado indocumentada aquí en este país y tiene un familiar que lo pide. Puede volver a su país de origen y regresar inmediatamente. Antes las personas que habían vivido indocumentadas en Estados Unidos tenían que esperar un periodo, un castigo digamos de tres a diez años dependiente de lo que decidiera el consul y después podía entrar. También están calificando a las parejas LGBTQ como un familiar más considerado también. También podrían ser requeridos por familiares y traídos a este país. Entonces la verdad que es una reforma grande, importante, pero de la misma manera no tiene grandes posibilidades de salir adelante tal y como está. Ahora esto nos lo dicen todos los analistas y esto es claro por el clima político que hay. El equipo de los congresistas y la Casa Blanca todavía no lo reconocen. Pero activistas pro inmigrantes con los que hemos estado hablando dicen que sí existe la posibilidad de que la vayan a partir en pedazos para tratar de ir cobijando a la mayor cantidad de gente posible. Anteriormente los demócratas y los activistas pro inmigrantes le habían apostado al todo o nada. Eso fue lo que pasó en el 2013 cuando fracasó la reforma y los soñadores se quedaron por fuera. Había sido así. O entramos todos o no entra nadie. Esta vez como que se han dado cuenta que no funcionó, que no es una manera de apostarle a esta reforma. Y también dicen, los demócratas se han dado cuenta que la comunidad inmigrante que apoyó a Joe Biden para llegar a la Casa Blanca necesita haber algún tipo de resultado. Si se llegara a partir en pedazos, pues obviamente también habría prioridad para los grupos que hay, prioridad dentro de la reforma actual que sería para los soñadores, los que fueron traídos por sus padres a este país de niños y ahora trabajan, tienen un permiso de estar aquí, se han casado, han hecho sus vidas. Tepesianos, que han sido codijados por el TPS, un estatus de protección temporal, sobre todo centroamericanos. Muchos de ellos ya llevan aquí más de 20 años, tienen hasta nietos en este país y han estado caminando sobre una cuerda floja con un estatus temporal y también se habla de algunos campesinos. Pero tenemos que decirles también que hay muchos legisladores demócratas, activistas e incluso republicanos, que están pidiendo al gobierno que le den un beneficio especial a los que consideran trabajadores esenciales en medio de la pandemia. ¿Quiénes son? No sabemos. Se habla de trabajadores esenciales, los que trabajan en los supermercados, los que reparten comida, los campesinos, la gente que ha mantenido al país de pie mientras todos los demás se han tenido que quedar en casa. Vamos a ver qué pasa. Es un punto de partida, pero es un punto de partida importante y ambicioso, como les digo. Lo que tengo por el momento y ahora regreso contigo, Pablo. Muchísimas gracias, Cristina. Apasionante este tema de los migrantes. 11 millones de personas serían beneficiadas por esa gran reforma que propone el presidente.